Y de la alegría del baile, pasamos ahora a la sofisticación de la ópera. Un género que poco a poco se ha ido ganando un espacio dentro del corazón de los capitalinos. Por eso, ahora vamos a pasar a ver unos apartes de la vida del bajo, Sergio Enciso. Cuando yo empecé a estudiar canto, era curioso, porque mi registro era... O sea, de hecho yo hablaba más, hola, ¿cómo estás?, cuando era más pequeño. Empecé a estudiar canto, yo en cuanto al repertorio de bajo, tú miras los bajos europeos, muchos son tipos de metro noventa, así grandísimos. Es curioso encontrar bajos acá, tener ese timbre de voz como bajo baritón, es una bendición y no todo el mundo, digamos en el canto casi no hay. Bueno, básicamente la creación del personaje de Plutón como tal, pues obviamente es un idioma que no manejamos acá en Colombia, que es el idioma italiano. Este italiano que se maneja es un italiano antiguo. Hicimos la traducción del texto y con base en esa traducción, pues uno le va dando como las intenciones a las frases y va imaginando cómo sería Plutón, qué son las ingratas para Plutón, qué sensación le da a Plutón tener unas almas en el infierno, en el inframundo. Sergio era un Plutón en cuanto a relación con Venus, caballeroso, respetuoso, tranquilo, cuidando su estatus de tú eres una diosa, yo soy un dios. Pero en las ingratas y en mi mundo y en mis intenciones como el personaje de Plutón, es realmente el infierno y es una carga emocional completa para mí. Y las miro con rabia y las miro con desprecio y son lascivía, es los pensamientos más bajos que puede tener, digo yo, el diablo. Y obviamente pues el vestuario, gracias al maestro Don Martínez, me colocaron zapatos, plataforma, la altura carece, entonces ya uno sale más imponente. Y por ejemplo las manos blancas, que son como la muerte. El maquillaje ayuda muchísimo, alterar mucho las facciones, los colores, el negro, el verde, el rojo. A uno le ayudan mucho la interpretación y le ayudan mucho porque con el juego de luces y con las luces que van a colocar, uno puede empezar a hacer ciertos gestos, ciertas cosas que son, para mi concepto, propias del diablo. O sea, esa manipulación, ese cinismo, manejar esa mirada tranquila, pero también punzante, la barba, la barba larga, entonces un hombre sabio, un tipo que lleva mucho tiempo, las canas, todo eso. Le da un soporte dentro de lo que es la actuación. El arte es un género, sí, puede ser europeo y todo lo que tú quieras, pero finalmente el arte es uno solo y la ópera tiene todo eso. Maneja la música, maneja el teatro, maneja la fotografía, la pintura, la danza, el diseño de escenografía, el diseño de vestuario. La relación con el público es rara, es algo misterioso cuando uno actúa y cuando tiene que cantar. O sea, uno siente la energía y uno siente esa energía, ese flujo de energía que hay entre el público y el actor, el público y el escenario. Y esa energía y esa unión es la que no se puede romper en la escena. Yo empecé ahí siendo solista, era Colás y Buff, en El Empresario Teatral y en Bastiana y Bastiana. Posteriormente fui solista en Madame Butterfly, también con la temporada de ópera. Posteriormente fui solista en Romeo y Julieta. El año pasado hice en la gira sinfónica nacional con la orquesta sinfónica El Bártolo y Antonio, de las bodas de Fígaro, de Mozart. Quedé segundo el año pasado en Opera al Parque. Y la ventaja de uno, de haber hecho todo eso, es la satisfacción de amar mi trabajo, que es esto. Esto es mi trabajo, es lo que yo amo. El llegar hasta aquí con Opera al Parque y empezando a hacer una carrera lírica que quiero que apunte a internacionalizar, obviamente. Y aquí en Colombia hay talento también para mostrar y talento que vale muchísimo. En este segundo especial de Cultura Capital hemos visto cómo Bogotá se manifiesta de diferentes maneras, desde los jóvenes a través del hip hop, pasando por la danza contemporánea y terminando con la ópera. Les recuerdo que cualquier comentario o sugerencia nos la pueden enviar por escrito a la siguiente dirección, cultura.capital.com.arroba.canalcapital.gov.co y que también nos pueden visitar en Facebook. ¡Gracias! Gracias por ver el video.